Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Para establecer acuerdos en el tema de la probable privatización del servicio de recolección de basura, el presidente municipal propuso una mesa de diálogo entre el ayuntamiento y el sindicato. Manuel Ignacio Malora Costa Gutiérrez indicó que ante la importancia del tema, no es válido que se juegue al teléfono descompuesto con la ciudadanía y que entre las diferencias de ambas partes se puede llegar a un punto de consolidación. Desde el pasado mes de abril, el ayuntamiento de Hermosillo informó que existía la posibilidad de privatizar el servicio de recolección de basura. El proyecto para privatizar o concesionar el servicio de recolección se debe al peso del pago de las horas extras de los trabajadores y al mantenimiento de las unidades, entre otros detalles. El pasado sábado 21 de mayo, alrededor de 50 trabajadores sindicalizados salieron a entregar volantes al considerar que el ayuntamiento sabotea las unidades de recolección de basura con intención de tener puntos a favor de una posible privatización. Con información de Ángel Lozano para Elimparcial.com Rodolfo Gil Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Sorteo El Imparcial Aviso de Gobernación 2016-0089-PS09 Lozano chính beispielsweise Lozano